Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria y Señor Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino el testigo de la luz Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén Para preguntarle ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó sino que dijo claramente Yo no soy el Mesías ¿Quién eres entonces? le preguntaron ¿Eres Elías? Juan dijo no ¿Eres el profeta? Tampoco Respondió Ellos insistieron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo Yo soy una voz que grita en el desierto Allán en el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle ¿Por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías ni Elías ni el profeta? Juan respondió Yo bautizo con agua pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen Él viene después de mí y yo no soy digno que de desatar la correa de su sandalia Todo esto sucedió en Betania al otro lado del río Jordán Donde Juan bautizaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Hoy en este tercer domingo del tiempo de Adviento Nosotros le dedicamos y le decimos así el domingo de la alegría Letare ¿Verdad? La alegría ¿Pero por qué queridos amigos? Porque Jeicuá por la mañana lleva Peñandellara Ogendura de Peñandella Yeruea que se ve del primer domingo de Adviento Ojalá rasgaras el cielo y vinieras en medio de nosotros Y la respuesta fue el domingo pasado En la gran misericordia que el Señor nos dice Consuelen, consuelen a mi pueblo Su culpa está borrada Porque Para que pueda salir adelante Y esto es lindo queridos amigos Y ahora entonces hoy En esta gran alegría de este domingo Porque ya se acerca nuestra liberación Se acerca nuestra salvación Y por eso todas estas lecturas que nos invitan A que entendamos Que con la fuerza de Dios Somos ahora nosotros Estos discípulos cargados De la fuerza de su vida Que vamos a transmitir Somos llamados Somos ungidos por Dios Para poder entregar también La buena noticia El Evangelio La primera lectura Con Isaías ¿Verdad? El capítulo 61 Nos anima Y nos vuelve a decir Dentro de esta profecía Ya de Isaías Hace más de Dos mil Seiscientos años Prácticamente En que Isaías Decía El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque el Señor Me ha ungido Él me envió A llevar La buena nueva A los pobres A vendar Los corazones heridos A proclamar La liberación De los cautivos Y la libertad A los prisioneros ¿Se dan cuenta? Aquí entonces El mismo Isaías Queridos hermanos Queridos amigos Que nos muestra Esa gracia Que recibimos De parte de Dios Y por eso Nos está diciendo El Espíritu del Señor Está sobre mí El Espíritu del Señor Que viene a nosotros La fuerza de Dios Que viene a nosotros La fuerza del Espíritu Del Señor Que ahora nos anima A dar pasos Agigantados En el camino De Jesucristo En el camino Del seguimiento De las propuestas Evangélicas Del Señor Por eso dice Él me envió A llevar La buena noticia A los pobres Los pobres de corazón Es decir Aquellas personas Que están abiertas Al amor sincero Y al amor De Dios También por otra parte Vendar los corazones Heridos A proclamar La liberación De los cautivos Llevar Entonces La buena noticia A los pobres Llevar la buena noticia A los pobres Significa todo No solamente Monetariamente Sino que Aquellas Están vacíos De un conocimiento Profundo De la buena noticia Del evangelio De nuestro Señor Jesucristo Y esa es la verdadera pobreza Proclamar la liberación De los cautivos Y liberar A los prisioneros En cautiveria Por eso queridos amigos Hoy le pedimos Esta gracia especial En este domingo Que podamos también Ver con nuestros ojos La realidad De un Dios Que nos ama Que nos quiere Ver con nuestros ojos Este Dios Que nos llama Y que nos está Ungiendo Es decir Primero nos hizo discípulos Porque el discípulo Es el que va aprendiendo Esponja Vamos aprendiendo Vamos haciendo parte De nuestra vida Su evangelio Pero ahora Queridos amigos Siendo discípulos Damos ese paso Tan importante Que es Ser apóstol Apóstol Significa ser enviado Daje veímos Solamente el discipulado Donde estamos sentaditos Escuchando Lo que se nos va enseñando Sino que El año de discipulado Porque somos los Alter Christi En nuestra sociedad Que así sea Que así sea